La opinión de este partido en la voz del profesor Ventura. Profesor, ¿qué tal lo vio usted? Imposible, imposible, no tengo ni idea. Pregunté ese es Pochettino. Así que vamos a otro tema. Bueno, a ver. ¿Qué tiene que ver con ayer el llamado telefónico a la conversación entre Trump y Macri? Evidentemente sí, estaba coordinado el día. Porque Forí había hablado antes con Bolton, había hablado también con Pompeo, funcionarios norteamericanos coordinaron el día ayer, justo cuando llegaba la misión del Fondo Monetario. A ver, Trump y Macri son aliados, Argentina es aliado de Estados Unidos, Estados Unidos viene beneficiando al gobierno de Mauricio Macri, iba a decir a la Argentina, pero al gobierno de Mauricio Macri apoyándolo en el Fondo a través del representante de Estados Unidos en el Fondo. Justo llegó hoy, justo llegó hoy. Llega al Fondo y además le permitió, le facilitó, primero el acceso al crédito, después la renegociación de ese acuerdo con el Fondo. Y hace apenas 10 días flexibilizar todo lo que es la utilización de las reservas, que no lo podía usar y ahora sí. Y ahí el representante norteamericano en el Fondo tiene una palabra decisiva con Lagarde. Claro, claro, claro. Evidentemente a Trump le viene bien que Macri sea reelecto. Eso está clarísimo. Bueno, por eso le preguntaba qué va a pasar y si ganaba, si hay una posibilidad que se... Viste que los Estados Unidos como están en contra de los populismos en los distintos países, ¿no? Sí, sobre todo los populismos de izquierda, ¿no? Porque Bolsonaro es populista, es populista de derecha y el mismo Trump es un estilo populista. Pero bueno, en contra de los populismos de izquierda, no lo quieren a Maduro. Y si Venezuela es un tema obligado, en eso Argentina tiene una posición clara. Macri fue el primer presidente latinoamericano en salir a criticar a Maduro. Vamos con el segundo de los temas y es este, que ahí aparece, que es el acuerdo, reuniones, llamados... Bueno, ayer estuvo en la Casa Rosada, estuvo Daniel Scioli diciendo, yo creo que hay que hablar, hay que dialogar. Uno de los precandidatos que dice, aunque Cristina participe, yo voy a participar en las elecciones. También estuvieron Pepo, el gobernador que estuvo también gestionando fondos por las inundaciones. También Bordet, el de Entre Ríos. Es decir, algunos apoyan con algunas críticas, naturalmente. Otros gobernadores, por razones electorales o porque no tienen ninguna convicción sobre el acuerdo, o tienen sus propias convicciones, son muy críticos. Por ejemplo, Mansur, también el de Santiago del Estero, Zamora, algunos fueron muy críticos. Ya se van desmarcando de alguna manera, de la cercanía de Macri que tenían. Y los que están más cerca de Cristina se desmarcan. Claro, exactamente. Los que están más cerca de Cristina se desmarcan. Se llama la atención Mansur, que estaba un poco alejado de Cristina, y ahora cuando se salgan las papas queman, y vuelve Cristina. Y vuelve Cristina, vuelve la jefa, por las dudas, viste. Me muestro. Y claro, obviamente. Pero si lo hacen los jueces, ¿por qué no lo van a hacer los gobernadores? No, ¿cómo los jueces? Massa, muy crítico. Massa contestó la carta, pero lo hizo con muchas críticas, diciendo que... ¿Cristina no va a contestar? Cristina no va a contestar. Ayer, mira, te doy una señal muy clara. Ayer se aprobó un dictamen por el traspaso de mando, para reglamentarlo con una ley del Congreso. Esto se aprobó un dictamen en el Senado. Es increíble que tengamos que hacer. Lo votó el peronismo, sí. Es increíble. Lo votó, cambiemos, lo votó el peronismo, pero el kirchonismo no lo votó. No fueron. O sea, no quieren... Cristina es senadora. Ahora, si llegan a ellos, tampoco van a aceptar el cambio de mando. Increíble. O sea, no van a tener poder nunca. ¿Verdad que es ridículo todo? Vamos con el tercero de los temas, que tiene que ver con el cierre de campaña. Atención. Hoy cierra la campaña en Córdoba. Esquereti viene cerca del 50% de los votos. Va a ser, posiblemente, todo indica, una muy buena elección. Negri y Mestre están compitiendo por el segundo lugar. Pero ahora lo que está en discusión también es la capital. La ventaja va a ser la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba. Córdoba, Córdoba capital, ¿eh? Pero parece que también el peronismo puede llevarse a Córdoba capital. O sea, vos fíjate, por esta división entre... Si hubieran estado juntos, era de cambio la capital. Y sí. Sin dudas. Podían discutir la provincia. Podían discutir la provincia. Al día de ese, quedaron así. Exactamente. Bueno, pagamos. Se pelean, nos devoran los de afuera, decía Martín. Paga la luna. Todo el momento. 우리, a unaclamation de la ciudad. Entran. Tienes ganar. Todo el momento.